¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde estés o a la hora en la que nos escuches. En estos cinco minutos de español, a la mitad de la semana, vamos a hablar de las fiestas. Se acaba el 2020 y ya estamos a finales de diciembre. Para ser originales, vamos a platicar del vocabulario relacionado con la Navidad. En México, las celebraciones navideñas comienzan a mediados de diciembre con las posadas, fiestas de amigos y compañeros de trabajo. En México, las celebraciones navideñas comienzan en medio de diciembre con posadas, fiestas, fiestas con amigos o co-workers. Este año no se celebraron muchas posadas, ya sabes por qué. La familia y los amigos más cercanos se reúnen la noche del 24, la noche buena. Se come tarde y se espera a las 12 para brindar. ¡Veamos el vocabulario hasta ahora! Posadas, brindar, noche buena, esperamos a las 12 para brindar con champán o sidra o ponche y decimos ¡Feliz Navidad! ¡A las 12 también se tiran fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Fireworks! Las familias más religiosas van a misa, especialmente misa de gallo. Antes era a las 12 a la hora del nacimiento del niño Jesús. En la actualidad es a las 9, así se regresa a casa a comer con la familia. Misa de gallo. Midnight Mass. Si en la familia hay personas entonadas que les guste cantar, cantan biliancicos. No es mi caso. Me gusta cantar, pero no soy muy entonada. Si hay personas en la familia que gustan cantar, cantan carols de Navidad. En las casas se suele decorar para Navidad con luces, árbol de Navidad y el nacimiento con las imágenes religiosas. Aunque no se practique la religión, se sigue con esta tradición. Los niños se van a acostar más temprano, pues al otro día Santa Claus les trae un regalo. Pero antes de irse a dormir se parte una piñata. En México la comida típica son los tamales, los buñuelos, el ponche y el chocolate. La comida es copiosa en estos días, como en todos los lugares. En algunas ciudades de México se hacen desfiles y procesiones navideñas. Es el caso de la pastorela de Tepoztlán, que es famosa en todo el mundo. Pero que en este año no se realiza. Ya sabemos por qué. En algunas ciudades de México hay parades y procesiones navideñas. Este es el caso de la pastorela de Tepoztlán, que es famosa en todo el mundo. Pero este año no se realiza. Ya sabemos por qué. ¿Qué pasa el 25 de diciembre? Otra vez la familia se reúne para el recalentado. Es decir, la comida que sobró de la cena. Recalentado. Recalentado means food left over. Y el 28 de diciembre es el día de los inocentes. En este día se hacen bromas que se llaman inocentadas o bromas de inocentes. Es similar a lo que en Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros países hacen el primero de abril. Así que el lunes 28 se puede hacer bromas y decir, inocente, inocente, o que la inocencia te valga. Es muy divertido hacer bromas de inocente. A veces son bromas un poco pesadas. Bromas. Jokes. Broma pesada. Sick joke. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast. Si te gustó, compártelo. Tenemos más podcasts y videos en Spanish Up To You, nuestro nuevo sitio de práctica. ¿Los escuchaste, verdad que sí? De todo el equipo de Spanish in Cabo, feliz Navidad y hasta la próxima semana. ¡Felices fiestas! ¡Chao, chao! ¡Felices fiestas!